La Liga está más apretada quizás que otros años, siempre parecía que había un equipo que se quedaba un poco descolgado, pero bueno, es el nivel de la Liga, todos son capaces de ganar a cualquiera, sobre todo en casa, y bueno, es así, hay que estar tensionados pensando en ganar cada jornada y al final de la Liga ya se verá. El baloncesto llega a novena jornada de Liga en ACB, después de perder en Badalona, Obradoiro vuelve a sogar en domicilio, visita Murcia, un rival que tampoco tiba un poco mezo, Murcia suma cinco derrotas en sete partidos, pero a Moncho Fernández o que lle preocupa son as baixas no seu equipo, veremos e Pepe Pozas podre ter minutos, o base non se destrobe en toda a semana, sogue quien sogue, Moncho té moi claro como deben afrontarlo en contra. Concentración e intensidad, porque uno de los grandes problemas que hemos tenido en el último partido ha sido nuestra fortaleza en el rebote defensivo, y si hay un equipo bueno en el rebote de ataque es Murcia, entonces yo creo que eso será la clave, aparte en las normas tácticas hay los básicos que os digo, siempre que no pueden fallar, y el balance defensivo y el rebote defensivo es un básico fundamental, espero que en ese aspecto estemos mucho mejor de lo que estuvimos en Badalona.